¡Suscríbete al canal! Aquí está la más completa información de Fusagasugá y la región. Manténgase al día con el acontecer de la ciudad Jardín de Colombia. Aquí comienza FTV Noticias. Volqueteros de Fusagasugá protestan por incumplimiento de acuerdos con el municipio. La administración responde. Obreros de proyecto de vivienda de interés prioritario frenan actividades por incumplimiento en los pagos por parte de una de las firmas contratistas. La alcaldía interviene. Haga parte del Día de las Mercedes en el Inpect de Fusagasugá. Únase a esta actividad con donaciones para los internos. A través de nuestras redes sociales piden intervenciones en la malla vial de la urbanización Cádiz. Si usted siguió paso a paso el Mundial, no se puede perder Mundialazo, el libro recomendado de la semana por FTV Noticias. En el Día Mundial contra la Explotación Sexual, un mensaje para rechazar este delito. Esta y mucha más información, solo por FTV Noticias. Buenas noches y bienvenidos a la información en FTV Noticias. El gremio boiquetero de Fusagasugá suyó en una protesta, según ellos, por el incumplimiento que ha tenido la administración municipal en algunos acuerdos laborales que ya estaban establecidos. Veamos. Los conductores de bolquetas del municipio realizaron hoy una protesta pacífica, pues aseguran que las firmas contratistas de las obras de vivienda de interés social que se adelantan en Fusagasugá no los están empleando y que por el contrario están contratando a trabajadores de otros municipios. Con el bloqueo de las entradas a la obra, manifestaron su desacuerdo con esta posición. Los bolqueteros aseguran que los vehículos contratados averían las vías. ¿Qué es lo que ustedes están pidiendo hoy? Que se nos cumplan los compromisos que se adquirieron en el momento, que se cumplan los compromisos que se adquirieron en el momento, que nos cumplan con el sistema de trabajo de las obras oficiales, que sea para los bolqueteros de Fusagasugá y para la gente de Fusagasugá. Y que se lleve el acuerdo o el decreto que hay por el Ministerio de Transporte, que maquinaria pesada no puede entrar dentro del perímetro urbano de Fusagasugá, porque está perjudicando toda la malla vial. Las bolquetas acá en esta obra de Ciel las están contratando de Melgar y de Girardot. Se están llevando el trabajo de los fusagasugueños. Hablamos con el ingeniero Casallas, que a propósito es muy grosero, es un señor petulante y negrero. Y el señor lo que nos dijo era que él contrataba lo que él quería, como él quería y como él quisiera, que nosotros no importábamos. Si el trabajo es de Fusagasugá, que se quede en Fusagasugá, porque nosotros somos de Fusagasugá, siempre hemos trabajado acá. Nosotros no vamos a meternos ni a Girardot, ni a Melgar, ni a ninguna otra ciudad para quitar el trabajo de los que están por allá. Nosotros necesitamos el trabajo de Fusagasugá, que sea de Fusagasugá, que sea para los fusagasugueños. Acá no nos dan nada de trabajo, estas empresas acá no nos dan nada de trabajo a nosotros. Nosotros habíamos hecho un acuerdo con el señor alcalde y él quedó comprometido que nos daba el 50% de trabajo para nosotros. De igual manera, hasta la presidencia de nada se ha cumplido. Esta gente viene, trae materiales de mala calidad. Fuera de eso, sacan los escombros, toda esa cuestión, sacan todos los escombros y para ellos sí hay escombrera. Ellos sí tienen aquí, les consiguen escombrera, pero nosotros los fusagasugueños que somos de acá, que hemos trabajado toda la vida acá, no tenemos eso. Nosotros, nuestras familias, todos aquí nosotros compramos llantas, pagamos impuestos, compramos aceites, todo lo hacemos en Fusagasugá. Y aquí nosotros no tenemos colaboración de nadie. Pedimos el trabajo y lo único que dicen no es que lo que nos dijeron en la oficina de vivienda, que de pronto no nos podían dar el trabajo acá a nosotros porque esa gente trabajaba mucho más barato que nosotros. Nosotros no tenemos apoyo ni de planeación, ni de la oficina de vivienda, ni de alcaldía, ni nada. Sabiendo que nosotros podemos hacer el trabajo más barato. Los volqueteros también reclamaron por unos aparentes comparendos que la policía de tránsito habría impuesto durante la protesta. Vino la policía, tomó fotos a las volquetas, que como ustedes bien se dan cuenta, señor, pueden mirar, las volquetas están bien cuadradas, aquí no estamos localizando ninguna vía, no estamos cerrando vía, no estamos haciendo nada. Todo esto lo estamos haciendo en muy buena paz. Nosotros no estamos peleando con nadie, únicamente estamos exigiendo que nos den el trabajo de Fusagasugá a nosotros. No estamos haciéndole daños a nadie, no estamos peleando con nadie. Ustedes ahorita pueden ir a mirar todas las volquetas que vienen de Melgar y Girardot, están allá abajito. Con mucho gusto los invitamos. Ahí están paradas las volquetas y ahorita ustedes quisieran que por favor nos acompañaran y se dieran de cuenta que no estamos diciendo mentiras. Está toda esa cantidad de volquetas de Melgar y Girardot cargadas con material para acá. Nosotros tenemos las capacidades para proveer el material acá, nosotros lo podemos hacer y con volquetas sencillas. Las volquetas grandes sí las tenemos también, pero tenemos sitios donde podemos descargar las volquetas grandes y en volquetas sencillas traemos el material para acá, para la obra. Con preocupación la ciudadanía como veedora de estas obras manifestó su desacuerdo con la situación. Resulta que no, cuando yo le dije al señor que está en la portería, le dije, vengo porque soy la representante de víctimas y vengo porque tengo, es mi deber estar en la reunión. Me dijo, esto no tiene nada que ver con las víctimas, pero si la vivienda que se le va a entregar a las víctimas no tiene nada que ver, entonces ¿para quién es esa vivienda? Eso aún me preocupa más. Entonces, les dije que por favor le dijeran al ingeniero o al que estaba presidiendo la reunión que yo necesitaba entrar y que no, que hasta esperar. Entonces, no entiendo la razón si yo fui elegida por más de 6 mil víctimas que están dentro del perímetro urbano de Fusagasugá y ahora salen con el cuento que no, que las víctimas no deben tener representación en esa reunión. Me parece grave, me parece grave la cuestión. Mientras tanto, los conductores afirman que si no hay solución continuarán bloqueando las vías. Ya se están generando enfrentamientos entre los bolqueteros contratados y los de Fusagasugá. Se suma otro problema. Al parecer habrían retrasos en los pagos por falta de una firma contratista. Parte de los obreros contratados por una de las firmas encargadas del proyecto también ha frenado sus actividades. El motivo, retraso en los pagos. Los dueños de propiedades arrendadas para la vivienda y alimentación de los obreros se quejan porque hace dos meses no les han cancelado. Muchos han dicho que si no les pagan tendrán que verse obligados a suspender la alimentación y el servicio de alojamiento. Obviamente nosotros estamos haciendo un paro pacífico. Todos los trabajadores, no de SIL, sino del contratista Hernando Lupaco. Porque en realidad SIL nos ha demostrado que él ha venido respondiendo con este contratista. Lo que pasa es que el contratista es el que nos está quedando mal a nosotros todos los obreros. En este momento, en la actualidad, nos está debiendo a todos un monto como de 50, 52 millones de pesos. Yo quiero pedirle el favor a las directivas de SIL, la empresa donde estamos ubicados, de que nos solucionen ese problema. Ellos tendrán que saber cómo van a hacer con el contratista Hernando Lupaco. La afectación es con problemas de servicios, de arriendo. ¿Qué les arriende a los obreros que trabajan aquí? A Lupaco, a Hernando Lupaco. Y pues me veo afectada porque de todas formas ahorita llegan los recibos y yo de dónde pago. Y llegan y me los cortan si yo no los pago. Entonces yo necesito pues que no sé quién se haga cargo a esto, si la empresa de acá o no sé a quién decirle. ¿Por qué cuánto no le pagan? Es dos meses, ya dos meses de servicios, no más de servicios, claro, de arriendo. Y de servicios pues ya tiene como un cuantos acumulados ahí, sí. Y el cuento es que no le ha llegado platica, pues yo no sé qué tal será la empresa de seria o que no le ha pagado, no sé. Cuando regresemos de comerciales tendremos la respuesta de la administración municipal No se muevan. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!